Bienvenidos al Museo de la Hotelería Mexicana. Desde este recinto les voy a explicar por qué yo siempre digo que absolutamente todo lo que uno imagina se puede crear con pasta flexible. Y es que en este recinto tengo lo que para mí es el más vivo ejemplo de ello y está justo aquí a mis espaldas, en aquella placa que es un tipo bodegón que ustedes pueden observar justo en el lobby, en la bienvenida, en la recepción de este maravilloso museo, el Museo de la Hotelería Mexicana que tiene su sede aquí en Orizaba, Pueblo Magico. Y bueno pues mientras se realizaba el diseño del montaje de este museo estaba a la duda de qué poner en el lobby del hotel en este reloj. Se estaba pues bueno diseñado viendo todos los detalles. Mi jefe, el coordinador de cultura de Orizaba, el licenciado Luis Dópez Aluna, pues bueno que es el genio que tiene siempre las mejores ideas. De repente se le ocurrió acompañar a este reloj con una especie de bodegón y únicamente se contaban con estas placas de madera. Y para no dar a labrar pues el bodegón me puse con las manos a la pasta a realizar pues bueno las piezas tratando de imitar obviamente las formas que se encontraban ya en esta placa, las flores, dándome pues bueno una idea oqueándome de la imagen que ya teníamos para empezar a sacar este bodegón que fue modelado completamente en pasta flexible y que bueno orgullosamente puedo decir que está ahí encadenando. Está justo en el lobby del hotel debajo de los logotipos del museo de la hotelería mexicana. Y pues ustedes lo podrán disfrutar, podrán verlo, tiene un acabado tipo metálico. Así que ya saben cuando vayan al museo pues bueno estas dos placas laterales que están aquí en el reloj fueron realizadas por su servidor. Espero que les haya gustado mucho este video tanto como me encantó a mí trabajar precisamente para este lugar, para este recinto, para este museo de la hotelería mexicana. Te invito a ver los demás videos contenidos que tengo aquí en mi canal de cómo realicé pues bueno estas muñecas que ya saben que se exhiben aquí en el museo de mis dibujos y pues bueno hay un montón de opciones más en mi canal. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este segundo del video y no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones y nos estamos viendo en un siguiente video aquí en mi canal de Elliot Hill. Muchísimas gracias, bye bye.